¡Ay, qué lindo! Parece como hubiera sido, ayer se tiene fin, ayer los gritos de tu dolor, y siempre creen en tu ser, y yo me volveré con ti, tu mar crece en el sí, todo se quedó por la vida, ayer los gritos de tu dolor, ayer los gritos de tu dolor, y siempre creen en tu ser, y yo me volveré con ti, ayer los gritos de tu dolor, y siempre creen en tu ser, y yo me volveré con ti, tu mar crece en el sí, todo se quedó por la vida, Y el sí, todo se quedó por la vida, ayer los gritos de tu dolor, y siempre creen en tu ser, y yoyou me volveré con todo sino ya, te diría con ti, tu mar crecería con ti, tu mar creen en tu tenderidad de tu dolor Gracias por ver el video.